¡Venga! ¡Voy a esta crema! Por otro amor, por otra piel Y que Ateneo a llorar A ver A que no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que nos murió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¡Venga! 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 ¿Quién sabe a quién? A quien que nunca amó Lo triste De una decepción Sufrí Por un amor Enamorado Más que nunca Pero la piel equivocada Y que Ateneo a llorar A ver A que no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no sufrió por amor Ainoa Se te mató